Hola y bienvenidos fans de ElviaGames, sobre todo estamos aquí en Deathloop rompiendo el bucle un día más, a ver ¿Qué nos queda por hacer? Vale, esto es por la mañana también, podemos abrir el contenedor ahora, vale Pues vamos ahí, esto es el muelle, o sea el helipuerto por la mañana Vale, me parece bien, el armamento lo tenemos guay, vale, recuperamos estas armitas Le puedo poner ingenios, le puedo poner ingenios Le puedo poner muchos ingenios a este mega picharro, y a este no sé si le puedo poner alguno Que no tenga gastado un perforador Vale, al lío No me puse esto, vale, lo del poder este que está bastante guapo, pero bueno, ya nos lo pondremos Vale, entonces, vaya de Carl Vaya de Carl, hay que abrir el, o sea, vaya de Carl por la mañana Ah, esto es lo de, el gas tóxico Y esto es lo de la, y lo del automata Vale Pues intentaré matar a Harriet también, ¿no? Pero da igual, ¿no? Realmente porque matar a Harriet O sea, me interesa abrir el contenedor Y... Y esto me da igual Bueno, podemos intentar matar a Harriet para, para salvar a la persona que estaba a punto de morir No, porque la, porque el tío que está a punto de ahogarse Le necesitamos para otra movida Puedo matar a Harriet de un tiro con el mago francotirador A través del, del cristal de su buzón a esta Pasa que luego todo el mundo que haya por ahí va a empezar a perseguirme Lo primero vamos al contenedor Vale, aquí está lo del ojo Ahí está la pitonisa Tiene sentido ir a... Tiene sentido ir a... Tiene sentido meterse aquí Es que aquí había gente, ¿verdad? Jaren Mors es la guardiana Y Blair es la puerta que guarda Un velo cuela sobre el umbral Que es curioso al apartarlo No tengo ni puta idea, tío Cambian las preguntas Eso o lo miro en una guía o no lo voy a averiguar Eh, eh, bienvenido Al primer día de vuestra nueva eternidad Queda en pocas horas Cuidado No No Oye, ¿y mi...? ¿Y la metralleta? Junín, ahora Qué mal Qué malgaste A tu casa Ah, sí Esto era media tarde Vale, aquí había una granada Puede ser Una torreta, ¿verdad? Bien, aquí había una granada Bien, aquí había una granada Bien, aquí hay 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 una granada ¡Suscríbete! No veo a nadie por aquí Ahí sí que hay mucha gente ahí delante Bajarle el detroceso a este arma es lo mejor Vale Muy bien Aquí lo que no sé es qué vamos a hacer Ahem Vale, o sea, no sabemos cómo O sea, no sabemos qué hacer para que esto no explote y no reviente absolutamente todo, ¿verdad? Tenemos, podemos cortar de subir esta energía, atascar alto con puertas, vale, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Vale, ese es el punto Vale, podemos irnos, claro, o intentar matar a Harriet, pero es que matar a Harriet no tiene mucho sentido Porque ya sabemos cómo se hace Aquí tendría que abrir Esto va a hacer ruido ¿Qué pasa? Eso es, que cualquiera puede hacer lo que sea a cualquiera Lo que quiera, lo haces Es que, bueno, cuando me ha contado, no pensé que el caos podría ser ¿Qué sabes? Harriet está en la cabina de los gatos preparándolo Ella te preparará, te pondrá en tu lugar Va a ser estupenda, créeme Ya lo he hecho antes ¿Qué ha hecho? ¿Meterse? No sé si por aquí hay alguna manera de entrar No Vale Vale, se puede seguir por ahí ¡Mierda! Tiene que haber alguna manera Estoy pensando, tío, en cómo entrar Que no sé por dónde entrar otra vez Ah, por ahí ¿Puede ser que haya algo? Ah Yo creo que me puedo subir aquí Si me subo ahí desde arriba veo algo, ¿qué? Ah, es que no, no consigo No, es que no veo nada ¿Por aquí? Puede ser Yo estoy seguro que tenga otra manera de entrar Ahí están ellos Ahí están ellos Ahí no Mierda Si desde aquí viese a Harriet Le he pegado un tiro y ya está ¡Oh! Ah Creo que hay que entrar por donde hay que entrar Estoy mareando mucho la perdiz Pues me voy a ir Fíjate No voy a hacerlo Porque no merece la pena No voy a ir ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Vale, pues nada, sabemos que por aquí de momento no podemos... O sea, que no sepamos nada de los fuegos artificiales no podemos hacer nada. No, porque es a donde hemos llegado, ¿no? O sea, de aquí hemos llegado a... ¿Cómo consigo... Me he echado un vistazo a sus credenciales en su casa? Si hay que ir a la casa de Frank. Vale. Ha sido rápido esto, pero... Pero bueno, al final es sacar información. No pasa nada por no haber conseguido mucho tiempo. Hemos avanzado un poquito. Sabemos que se puede entrar ahí dentro y que se puede hacer. El punto será hacer eso y luego matar a Harriet. Vale. Vale, no hemos conseguido mucho. Hackear las minas. Voy a juntar a un amigo a toda una distancia. Mira, eso está bien. No podemos ir. Ay, mira, no tengo nada que hacer. Vale. Nada de arsenal me da igual. Necesito averiguar a ver cosas de ellos. Esto es por la mañana. Noche, noche. Estamos a mediodía ahora. A mediodía no tengo nada, ¿eh? A mediodía no tengo nada. Vale. Vale, pues podemos pasar hasta atardecer e ir a por estos. Atardecer e ir a por esos dos. Estos dos están aquí, ¿no? Fistad Rock. Vale. Fistad Rock por la tarde. Esto es en cualquier momento. Podríamos haber ido ahí. Pero bueno, Fistad Rock por la tarde. Solo tenemos esto. No tenemos nada más. Nada de armas ni nada. Bueno. O sea, ahí les encontramos por la tarde, ¿no? Ahí podemos matarlos a los dos. Vale, a ver qué poderes tienen. Y vemos si sale algo curiosito. ¡Pum! ¡Pum! Una granada. No sabes de dónde. Cerca de la orilla. Pues hay que rodear la orilla. ¡Pum! Nunca sé qué botón es el de la linterna. No, un bozo tono. Refugio contra tormentas. Hola. El código es 5C8. Cerra de nuevo al terminar. Podré sacarme de esta sala. Archivos de inteligencia. Vale. No sabemos para qué, pero es 5C8. Un mapa de fiestas rock. Un mapa de fiestas rock. Vale. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Coloca una bomba. Vale, ¿no? Mala idea. Vale, ahí está Wengie La playa, la playa, la playa, la playa No me aviso, solo aviso al cadáver Vale, mala idea Oh Uy, uy, uy Aquí va borracho, tú Hostia ¿En serio? ¿Inmediato? Wow, super desastre ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale, sin caerse ahora El día que pillé una de clavos dorada Voy a vender mi alma para mantenerla Vale, ahí no había nada, ¿no? Aquí dentro ¿Qué decía? Aquí ya estuvimos Yo sigo rodando a la playa ¿Cerrado? Cerrado A ver la foto Hay muchas pistas ¿Qué tenemos aquí? Hola ¿Ven, eh? Oh Si esto lo consigo meter en un silenciador Habremos ganado Vale, no parece que sea por aquí O quizás sí Ah, está muerto ¿Qué? ¿Aquí? Supongo que tendré que comprobar eso ¿Ven aquí? Mira aquí ¿Voy a encontrarme y te mataré? Pregúntate ¿ ikke cuento ante todo? ¡Av念 a todo! Tiene la pena ¿Que con la pena Tiene la pena ¿Crudo, golpeaste Tiene la pena ¿Tiene la pena No puede ¡Muy! No puede Tiene la pena Ups No veo dónde es, tío No sé ni dónde estoy Es que no hay mapa, tío, en este juego Sin energía El artista está ausente Pues por aquí ya no podemos Pero no sé dónde me va a llevar esto, tío Le puedo dejar de decir, tío, qué pesado soy Qué desastre No sé No sé dónde estoy Creo que aquí ya he estado Sal de viaje Esto no se puede abrir Hostia Bien Es que creo que por aquí ya he estado De hecho, no está aquí el... Ah Fue aquí Fue aquí Claro, de hecho se veía el circular Fue aquí Lo hemos encontrado, tú, qué bien Qué cojones es esto ¿Qué cojones es esto? No importa, no importa ni dos bits Ni los miniconos, ni los juegos Corta, coteja dos veces Es lo mejor, tres las imágenes en la nota Le pusiste la caja fuerte junto a la entrada de hierba En la bahía de Carla No las imágenes La comunicación es 3, 2, 1, 0 Y por tu padre no olvides esto Ah, Charlie este, menudo pieza ¿Tú te preguntas cosas sin más? Yo sí Contemplo a los hijos que te elegí Y me planteo preguntas precisas Primordiales Ahora mismo me pregunto Lo que nosotros pioneros Proyectaremos en nuestro pedregoso progreso ¿Pillas lo que acabo de proponer? Si no estamos en ningún lado ¿Qué hay donde estamos? Black Reef fría y desolada Aguas en calma, grises y desamparadas O solo La nada ¿Qué pinta tiene la nada, amor mío? ¿Te lo has preguntado? Mierda 3C8 Pero no será esto, ¿no? ¿Está el C8? Ah, no, solo son números 3, 2, 1, 0 ¿Eso se puede hacer? 31 No, no tengo el 32 Ni el 1, 0 Tengo el 0, 1 A ver El nido de Totodito está protegido por el extraño de Arturugio Lo que hay para hacer es que se encuentra en la caja fuerte Hace cada entrada del hierba Código 3, 2, 1, 0 Ah, pero el hierba... No, pero el hierba es aquí Ah, vale, allí Ah, no, salida O sea, eso es ya literalmente irnos Porque aquí ya no hay nada ¡Ay, Dios! Vale, antes de irme Hay algo más aquí Pues claro, pues esto es por la mañana, tío O sea, en Finstad Rock no hay nada más A esta hora del día Esto, pero esto es eso Estamos en atardecer ¿A qué hora estamos? Fistad Rock tarde Fistad Rock tarde No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada que hacer No aquí, no ahora No hay nada No hay nada No hay nada Ah, mierda Ah, no salió bien Vale Bueno, ahora sabemos al menos Donde podemos ir Matando el tiempo porque no he conseguido nada Supongo que lo de matando el tiempo Es lo que te ponen cuando no has conseguido Nada así de verdadero valor Vale, ya es la noche A ver, ¿qué podemos hacer de noche? Vale, Noobdant tenemos a este Podemos averiguar al tonto este ¿Quién es? Otra vez A ver, ¿qué tenemos realmente? Por la noche Vale, lo de Alexis Para que se muestre Fíjate, Aego Si soy el fundador de Aego Me gusta Puede que indique cómo acabar con ambos Ah, podemos hacer esto Esto es en Vale En el aeropuerto este Vale, aeropuerto de noche Complejo de noche Ciudad de noche Nada, nada Aeropuerto de noche Vamos por ahí ¿Puedo ponerme algo por aquí? Ah, hackea las minas ¿Y esto es hackea qué? Detonar explosivos hackeados Qué guay Me interesa aquí alguna cosa Me han podido igual en realidad Vamos para allá Vaya de Carl Voy a encontrar el este Hay que buscar lo que queda de él Vale No me puedo quedar mucho más Pero bueno Lo que nos dé Lo que nos dé tiempo Lo que nos dé tiempo Vas aprendiendo Si os juntaréis todos en un sitio bien temprano Me quedaría la tarde libre Hasta... Podría comer algo Y dar un paseo Sí, me encantaría ayudar Pero ¿de verdad te crees que puedes con todos nosotros a la vez? Puede que no Pero una vez casi lo consigo, ¿verdad? Y te pusiste nerviosa Porque me quieres aquí bien atrapado Para verme morir una y otra vez Lo que me gusta no es verte morir Me gusta MacArthur No es lo mismo Increíble Alguna vez has conseguido lo que querías El juego te ha explotado en la cara Por eso toma tu premio Como juego de Charlie Hasta que aún te desafía Mis juegos Son como Navidad Si nos dejaran echarles una mano Mira no Sinünde No Nos queda mucho que ofrecer Es una realidad Que la reina Para todos y cada uno de vosotros Desde el fondo de mi corazón Traigo un espectáculo Que os quitará el limón Mi éxito más reciente Esto está en la mierda Vale, este está jugando a esos juegos artificiales Oh Chale, chale, amor mío En tu ausencia fiesta se congela Tan fuerte, tan mía De buen día me ocupo yo, corazón El programa en mi consul laboratorio Con esos cines 4-3-5-0 Si te parece entrar a dar colarse O sea, esos experimentos son más importantes Siempre por la tarde, sin excepción Te puedo tener que echarle en falta Pero como va a haber para abrir nuestra puerta Mi psicográfico de Etonia es un verán tu camino Mi favorito Que más de escenarios Charly usó sus sombras de arte Oh, qué mono Así que por la tarde Hay que asegurarse de que las horas cuadren Fía y Charly no lo saben Pero hoy se van a montar un trío Registra la fortaleza de Fía Si no se puede hacer luego Igual te apetece quedar Vale Recuerde que la tarde No te apetece Oh oh Hecho Ah vale, pero esto solo es Cuando haces lo de que no se muera Vale, hay que hacerlo De esta zona Y luego esto Esta mierda, ¿dónde está? El juego de Bahía de Carl De Channel Mountain, creo que yo te voy a agregar Algunos son los que explotan ¿Y dónde está? ¿Es esto aquí? No parece ¿Sabes? No parece este El sitio este ¿No? ¿No? Ah Bueno, tú ganas. Gracias. Y si le estoy a los dos a la vez, ¿se podría? ¿En serio? No. 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 Me caigo otra vez. No. 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 Es arriba. Es literalmente arriba. Debería ser capaz. Ah, pero solo aterriza si le enciendo el cañón. Claro, solo aterriza si le enciendo el cañón. Si no, no tiene ningún sentido. Lo que no sé es dónde está el juego ese. El juego de Bahía de Car, el Chabalmontana, incluido este tipo de regalos. Algunos de los que explotan. Es que no sé qué juego es. No me lo marca. No sé si es allí o algo. ¿A ti te pagan por hacer esto? Por si a mí me decoña. ¡Gracias! ¡Pasa ya! ¡A reiniciar! ¡Yo tengo que hacerlo todo yo! ¿Qué pasa? ¡Pierda, pierda, pierda, pierda! ¡Al vuelo! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Tengo que recargar! ¡Nunca había presenciado un asesinato! ¡Volveré! ¡Sí, así iría también! ¡Al suelo! ¡Ala! ¡No sé dónde está el juego! ¡Me voy a pillar! ¡Oh! ¿Es aquello? No Aquí es lo de las máscaras Pero me sonaba la imagen de las caras esas ¿Esto puede ser? ¡Tesoro de hielo! Eh, no creo que aquí haya nada más ¡No acabares, Gold! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué tan fea! ¡Ah! 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 No había una coración más! Bueno, da igual Eh... Nada, si es que no tengo nada más que hacer aquí Solo me puedo pirar Eres un guarro Este tío estaba haciendo guarderías Seguro Era de la razón ¡Ah! 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 Este sitio es un antro ¡Ah! 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 ¿What? ¿Dos minutos? Hay un contador de dos minutos ¡Ah! Qué miedo, me voy a ir Qué miedo, un contador de dos minutos, Juni Eso es terrible Vale, no sé Pues nada, me vuelvo ¿Qué pasa? ¿Que no tienes? Dije que amanecer ¿Pero qué es eso? Justo ahí en el cielo, ese puto sol ya amanecido En fin, me voy a hacer un cabra Vamos a esperar a que el agua se congela y después vamos a ver Lo que encontramos, así que esta tarde Me voy a hacer de aquí, te voy a caer en todo Me pregunto qué pasaría dos minutos después Bueno, se acabó Siguiente bucle Pero es que me tengo que ir ya, o sea que voy a cortar ya ¿Ves? Matando el tiempo En esta no hemos hecho mucho Es que no he hecho mucho en ninguna No he avanzado mucho en ninguna Pero no tiene mucho sentido Matar a los eternalistas Si, es que al final tienes que matar a los de una Entonces Vale Eso es que no lo he hecho Bueno, no sé cómo hacerlo Eh, vale Ahem Ah, las armas las tengo todas ¿No? Eh, chico, yo que sé Sigo manteniendo mi mega fusil, ¿no? Porque ya está Charlie y Fia quedan todas las tardes En una instalación subterránea De Freestyle Rock Me los quitaré de en medio Aprovechando que estarán Eh, distraídos Joder Tengo que buscar el modo de matar a Wengie En otro momento Claro, ella Vale, porque ahora necesito Estar Vale Ah, entiendo, ya entiendo O sea, sabemos cuándo está Wengie Pero Tenemos que ir a por A esa hora Tenemos que ir a otro sitio Vale Vale Vale, entonces Wengie Claro, pero Wengie sigue Como todo en orden Ah, no, esta es Harriet Ah, vale, no, perdón Perdón, esa es Harriet Esa es Harriet Que hay Wengie aún no la tenemos Esta la tenemos Vale, completada Si habéis, no tiene un punto de vil Fíjate Solo tengo que con la mesa escondite Vale Vale, ponemos el siguiente Lo de engañar a Frank Registrar la fortaleza de FIA Vale Tenemos cositas Tenemos cositas Si, si Hay que seguir Hay que seguir avanzando Eh Esto es que no sabía hacerlo, tío Ah, era Era el contador No, no era el contador de tiempo Es que eso no sabía donde estaba Pero bueno, son armas al final Son armas guays Vale Y estos son descubrimientos Vale, pues nada Eh En el momento Vale, si Todo esto sigue Sigue embuido Vale, no hay que preocuparse mucho En realidad Por esto Al final acabarás teniéndolo todo Embuido Tarde o temprano Vale Pues lo vamos a dejar aquí Venga Hasta la próxima Adiós